Si eres gordo o tantoso, pequeñajo, temeroso a la oscuridad, con un superpoder, sí, tú te verás. Si en tu cara hay muchas pecas y no hacen de ti carrera, envidioso, esquizoide, no eres un androide. Esas pequeñas cosas y esos distintos nos hacen ser nosotros mismos. ¡Súper mini héroes! ¡Los super mini héroes! ¡Suscríbete al canal!